El arquero Hernán Galíndez saldría de Chile y recalaría en un equipo del fútbol ecuatoriano Tiene dos ofertas, el uno es el Aucas y el otro no es Liga para los que están preguntando Todas las noticias del fútbol ecuatoriano a continuación, síguenos El jugador Bayron Castillo ya fue anunciado en su nuevo club, el León, al estilo Top Gun Presidente de la Asociación de Fútbol de Chile anunció que esto todavía no ha acabado Que irán hasta el TAS en el caso de Bayron Castillo Otra vez se suspendieron las elecciones del club espor Emelec Roberto Hilbert presentó una acción de protección John Santa Cruz es el nuevo delantero de El Delfín Adiós degollador, hola Santa Cruz Iván Hurtado es expulsado de la Asociación de Fútbolistas Ecuatorianos por varias irregularidades cuando fue presidente Universidad Católica compraría el 70% del pase de Ismael Díaz en 400 mil dólares Y lo tasaría en casi 2 millones Paul Vélez decide no contar más con el delantero Felipe Mejía y con el lateral Ronaldo Johnson Abogados de Bayron Castillo se plantean iniciar acciones legales contra la Federación de Chile La FEF también planea lo mismo No te olvides de seguirnos y dejar tu like Clínica Dental y Dentis en el norte de Quito Si vas de parte de 11 te dan un diagnóstico gratis